Estimado alumno, quiero darte la bienvenida a la píldora sobre técnicas de lectura del curso cero expresión y comprensión escrita. Evidentemente todos sabemos leer, pero cuando se trata de una lectura orientada al estudio debes buscar la eficiencia. Existen diferentes fases, diferentes mecanismos de lectura, incluso hay maneras distintas de enseñar a los niños a leer. ¿Eres de los que te tomas tu tiempo cuando lees? ¿Profundizas en todos los detalles de un texto? A veces no es necesario, en otras ocasiones sí. En esta píldora veremos estas cuestiones, pues trabajaremos los siguientes contenidos. ¿En qué consiste leer? ¿Cómo se aprende a leer? Mecanismos de lectura, técnicas de lectura y recursos de lectura. Finalmente te ofreceremos bibliografía para profundizar y aprender más. Al leer realizamos un triple proceso. Primero percibimos, después decodificamos y finalmente comprendemos. Al percibir identificamos las palabras. Y lo hacemos porque conocemos las letras de nuestra abecedad. Al decodificar convertimos las letras en sonido. También los demás signos gráficos, como tildes, comas o signos de admiración, los terminamos de representar mentalmente. Decodificamos porque memorizamos las palabras. Si no coincide nuestra memoria, tardamos en entender que se trata de un error, pero solemos resolverlo. Por la misma razón, las palabras que desconocemos o que usamos poco, las leemos más despacio. Crotorar, por cierto, es el ruido que hacen las cigüeñas con su pico. Finalmente está la comprensión, que se realiza casi a la vez que la codificación. Puedes entender los procesos mejor si piensas en un idioma extranjero, porque ahí el significado lo obtenemos generalmente un poco más tarde que la decodificación. En nuestra lengua materna, sin embargo, la decodificación y la comprensión son fenómenos casi instantáneos. No todos hemos aprendido a leer del mismo modo. Existen dos técnicas, el aprendizaje sintético y el analítico. En el aprendizaje sintético se aprende el abecedario. Después, combinaciones, es decir, sílabas. Y finalmente, después de aprender ciertas combinaciones, se aprenden las palabras. En el aprendizaje analítico, el niño ve la palabra, la entiende como una imagen y posteriormente se le enseña a identificar las sílabas y las letras. Es una enseñanza, por tanto, contextual. Por ejemplo, se le enseña la palabra junto a un dibujo para que entienda su significado. La lectura la realizamos de una forma automática, pero en realidad es un proceso complejo. Para empezar, el ojo lee por movimientos rápidos y bruscos. No se produce un movimiento suave y progresivo, sino bastante rudo. Es como si hubiéramos soltado el ojo de cacería. Estos movimientos son los llamados movimientos sacádicos. En ocasiones se produce la regresión, es decir, el ojo vuelve a leer determinadas palabras que no ha entendido. Y finalmente, la fijación. El ojo captura partes más o menos amplias del texto, no una sola palabra, ni mucho menos letras sueltas, sino que leemos bloques, varias palabras a la vez. Ahora que ya sabes algunos detalles acerca de la lectura, te será más fácil buscar maneras de leer de una forma eficiente. Para empezar, no todos los textos se leen de igual modo. Ello depende de tres aspectos. El tipo de lectura que realices, el nivel de lectura y el recurso que quieras aplicar. Así, hay dos tipos de lectura. La que se realiza de manera ordenada, como el texto de una novela o el texto de la universidad, y la lectura no continua, que es la que se produce en el caso de leer un gráfico, una tabla o un mapa. Al leer un texto continuo como este, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, utilizamos un canal verbal, descriptivo, y nos hacemos una representación mental de lo que hemos entendido. Pero cuando leemos un texto no continuo, como este gráfico, empleamos el canal icónico y creamos una imagen visual que a su vez la transformamos en un modelo mental. Es decir, en una idea extraída a partir de lo visto. Además de los tipos de lectura, a través de lo verbal o a través de lo visual, se puede hablar de niveles de lectura. Una lectura rápida, una lectura relacional y una lectura de localización. No siempre es necesario leer en profundidad un texto. En ocasiones es útil hacer una lectura en diagonal, es decir, superficial, que permita una idea muy general sobre el contenido. Así podremos saber de qué trata, recoger alguna idea y detectar aquello que pueda ser de interés para profundizar en un futuro. Cuando se realiza una lectura rápida, las palabras difíciles se pasan por alto. Asimismo, se hacen saltos de lectura, de varios párrafos, incluso de varias páginas, si vemos que no resulta de interés para lo que necesitamos. Y buscamos aquellos epígrafes que pueden parecer útiles. Es una forma rápida, es la de recurrir al índice. El nivel de lectura relacional supone un nivel de comprensión más alto. Aquí el objetivo es una lectura más pausada, en donde se extraen ideas secundarias, pero importantes, que se ponen en relación. La lectura de localización se basa en fijarse en datos, nombres, fórmulas, fechas, que a veces es necesario memorizar. Ahora que eres consciente de estos tres niveles de lectura, rápida, relacional y de localización, puedes emplearlos como los necesites en cada momento. Es importante que comprendas que no siempre es necesario leerlo todo ni darle a todo la misma importancia. Por otro lado, no conviene mezclar los niveles de lectura. Serás más eficiente si empleas un nivel y añades en una segunda lectura otro nivel diferente. Para trabajar eficazmente la lectura hay ciertos recursos que puedes emplear. Recuerda que lo primero que hacemos es percibir y decodificar. Por tanto, anota aquellas palabras que desconozcas para poder dar sentido a la lectura de tu texto. No hagas esto en una lectura rápida, pero sí en el nivel relacional o de localización. Cuando las palabras son propias de un contexto técnico, por ejemplo, términos propios de una asignatura, o dentro de este tema, palabras como lectura sacádica, conviene que hagas una lista de esas palabras con su correspondiente definición. Así la lectura es mucho más eficiente porque no tendrás que buscar definiciones desperdigadas a lo largo de un texto. Una manera lógica de leer es dividiendo el texto en unidades. Así, cuando te encuentres en un nivel de lectura relacional utiliza el párrafo como unidad e intenta asignar una idea a uno o varios párrafos. Las ideas pueden repetirse, de tal modo que una misma idea puede aparecer en párrafos distantes entre sí. Haz una lista de las ideas que te resulten interesantes y crea códigos para marcarlas a lo largo del texto. Pueden ser colores, números, símbolos... Emplea aquello con lo que te sientas más cómodo. Hacerlo así de manera abreviada, codificada, te ayudará a ahorrar mucho tiempo a la hora de marcar tus ideas y localizarlas de una forma más rápida. Los códigos también ayudan a la memorización. Utiliza el subrayado de una manera inteligente. No subrayes párrafos completos porque entonces no cumple su efectividad. Si ves interesante un párrafo completo entonces extrae la idea del párrafo en lugar de subrayarlo y si realmente ves necesario destacar por completo un párrafo, haz una raya vertical o márcalo con un círculo, por ejemplo. De este modo destaca realmente el párrafo porque un subrayado excesivo no hará sino emborronar el texto y dificultar una lectura posterior. Para los textos extensos, 20-30 páginas, por ejemplo, utiliza jerarquías, de tal modo que identifiques esquemáticamente aquellos conceptos que son más importantes que otros. Realizar un esquema te permitirá además llegar de una forma sencilla a un resumen de lo que has leído porque el esquema es el esqueleto del contenido. Y por último aquí puedes encontrar la bibliografía recomendada y que puedes consultar por internet para profundizar sobre algunos de los aspectos de los que hemos hablado. Practica lo que hemos visto. Estoy convencido de que te ayudará a aprovechar mejor el tiempo de tus lecturas. Disfruta leyendo y disfruta estudiando. Un saludo y hasta la próxima.